La décimo sexta legislatura del Congreso de Quintana Roo será disputada por 241 candidatos a diputados locales. El Consejo General del Viecro aprobó a quienes hacen condiciones de realizar actividades proselitistas entre el 15 de abril y el 29 de mayo. Los candidatos de mayoría relativa son 188, de ellos 85 son hombres y 103 mujeres. La contienda por las 10 curules de representación proporcional o las famosas llamadas plurinominales se dará entre 50 candidatos, de los cuales 22 son mujeres y 28 varones. Por la vía independiente contenderán tres en los comicios del próximo 2 de junio. Habrá dos coaliciones y cuatro partidos políticos. Las asociaciones son Orden y Desarrollo por Quintana Roo, integrada por el PAN, el PRD y Encuentro Social Quintana Roo. La segunda es Juntos Haremos Historia, que está comprendida por Morena, Partido Verde y del Trabajo. Los partidos políticos a contender por separado son confianza por Quintana Roo, Movimiento Auténtico Social y el PRI y el Movimiento Ciudadano. A ello, la consejera electoral, Talía Hernández Robledo, habló sobre el inicio de las campañas electorales. Para otorgar el registro de los candidatos, que así procedan, los candidatos y candidatas, y a partir del día 15 de abril ya inician formalmente las campañas, hasta tres días antes de la jornada electoral, que va a ser el 2 de junio, y esto es, concluirían las campañas el día 29 de mayo. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivision, con Pablo Hernández.